La mañana de este martes, miembros del Centro de Derechos Reproductivos y otras organizaciones internacionales presentaron un recurso de Amicos Curie, con el fin de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de forma favorable sobre un recurso de inconstitucionalidad a favor de un respaldo para los derechos de las mujeres a interrumpir el embarazo en casos complicados, por ejemplo, cuando son abusadas sexualmente. Que sobre, por la penalización absoluta del aborto, en esta oportunidad estamos presentando un documento técnico que venga a reforzar los argumentos que nosotras emitimos en aquel momento, específicamente en materia de violencia sexual. O sea, nosotras pensamos que las niñas y las mujeres hendureñas deberían de poder, si son abusadas sexualmente y quedan embarazadas, deberían poder decidir si quieren o no quieren continuar con ese embarazo. En Honduras, tres niñas cada día, menores de 14 años, paren en los hospitales públicos de este país. Tres diarias y 63 niñas menores de 18 años. Si sumamos las tres, son 60 y... o sea, tenemos casi 70 niñas menores de 18 años que paren en los hospitales cada día. Desde Colombia, a través del Centro de Derechos Reproductivos, que es una organización global, llegó a Honduras para respaldar esta lucha, o mejor dicho, la prohibición absoluta del aborto, que se considera una violación a los derechos de las mujeres. Así es, Honduras es uno de los países con las mayores tasas de violencia sexual a nivel de la región, y sobre todo con las mayores tasas de violencia sexual contra niñas en la región. Y déjeme decirle una cifra que a mí me parece escandalosa. En este país, cada día, tres niñas menores de 14 años son obligadas a seguir con embarazos y tener a hijos en esa temprana edad, lo cual las pone en una situación de indefensión enorme. Esperan que el escrito legal que hoy sometieron ante la Sala Constitucional sea tomado en cuenta y pueda favorecer a las féminas, que son sobrevivientes de violaciones. Sí, hoy justamente estamos tratando de que la Corte revise esta reforma constitucional de enero de 2021 y de alguna manera ayude a acabar con una injusticia, y es la prohibición total del aborto. Y organismos internacionales han dicho en reiteradas ocasiones que la prohibición total del aborto genera efectos terribles en la salud de las mujeres, las pone en riesgo de abortos insalubres e inseguros, y lo que nuestra organización, el Centro de Derechos Reproductivos, quiere evitar es precisamente esto. Aunque en Honduras, tanto la Iglesia Católica como Evangélica está en contra de estas solicitudes, debido a que va en contra de las leyes divinas, se espera una respuesta. Ha descuidado la palabra de Dios, entonces nosotros somos muy claros, y lo que queremos es resaltar la palabra de Dios en nuestra nación, para que cada uno de aquellos que nos miran a nivel nacional e internacional se dé cuenta que el Dios de Honduras es Jehová de los ejércitos, y que nosotros siempre vamos a estar en contra de lo que se apruebe, que aunque aquí se apruebe en el Congreso Nacional sea legal, pero ante los ojos de Dios es inmoral. Sin embargo, el Centro de Derechos de la Mujer considera que las jóvenes y mujeres hondureñas merecen una Corte Suprema de Justicia que no ignore su sufrimiento y les garantice sus derechos. En Cámara y Edición de Isaac Asco, para Canal 6, informa Lili Valladares.